Me llamo Pedro Juan Girones y durante 13 años fui guía turístico. 25 minutos, no os parecerá que es muy poco tiempo, pero es el tiempo medido exacto. Por la parte de abajo tenéis el libro expuesto y arriba está la biblioteca. Y en la biblioteca, bueno, no bonito, pero lo veis enseguida. Entonces que hay media en punto con unos clavos nos vemos aquí para salir. ¿De acuerdo? Y ahora me voy que tengo unos problemas que resolver y ya tenéis las entradas. Hay media y nos vemos en la puerta. El trabajo del guía es alucinantemente difícil. No solo tienes que conocer el terreno, tienes que conocer la profesión, tienes que conocer los garjes del oficio, sino que intelectualmente tienes que estar muy bien preparado si lo quieres hacer bien y sobre todo emocionalmente tienes que tener un control impresionante. Porque se te van a presentar estas situaciones muy complicadas. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo cuatro hojas de lechuga se no hace la vegetariana? Hombre, que no, es que no puede ser así. El capítulo 7 no es un libro de viajes, ni es un libro sobre turismo. Es un viaje al mundo del turismo. ¿Una hora? Pero como no me lo has dicho antes. Es un ejercicio de honestidad bastante brutal que pone al descubierto muchas cosas que preferimos no saber. Oye, que está mal la reserva, que me faltan dos habitaciones en el hotel. Me preocupa ya la entrenadera. El guía trabaja con la felicidad de los pasajeros. Y eso es muy difícil. La verdad que yo pienso que este libro le puede interesar a mucha gente. Porque al fin y al cabo es un retrato muy fiel y bastante diferente y entretenido de una parte muy importante de nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 Gracias.